...no entendían que un equipo que perdiera 3 a 1 estaba con la hinchada desde los cuatro costados alentando con fervor, estábamos 1-3 abajo el partido se empató 3 a 3 los goles los hicieron Carrario y el Chelo Delgado pero yo le digo que no lo hizo ni Carrario ni el Chelo Delgado ese gol lo hizo usted, socio, simpatizante, parcial del Racing Club porque usted empujó al equipo a lograr ese empate que no sirvió quizás para pasar a la otra ronda pero sirvió para decir que Racing está vivo, que Racing está presente y que este equipo tiene garra y va a tratar de reverdecer viejos laureles estuvimos también con colegas nuestros colegas que tienen en su venas sangre blanca y celeste Guillermo Salatino, un colega dedicado al tenis pero que va a hablar bien de todo lo que vio en Racing de todo lo que vivió con Racing también Carlos Ferraro del diario La Nación estamos trabajando en conjunto con la gente de Radio Colonia en el fútbol imperial, con el Chango López también está Palomero indudablemente todo un conjunto que está apoyando al Racing y el flujo que está fue a bajar decimos audios todo en andas creo atras